Este proyecto surge a raíz de un acercamiento de la Secretaría de Turismo con la Facultad de Ingeniería de la Universidad, donde ellos habían identificado la problemática en torno al sistema de transporte con las brujitas en San Cipriano. Y lo que hicimos fue articularlo con dos asignaturas, una del programa de diseño industrial y otra del programa de ingeniería industrial, donde los estudiantes pudieron trabajar en grupos interdisciplinarios y generar propuestas para esta problemática. Nuestra tarea fue la de rediseñar este medio de transporte y hacer que sea legal, que sea más seguro, tanto para los transportadores como para las personas que van por motivos turísticos. Esto se lo mostramos tanto a la Secretaría de Turismo como a la comunidad de San Cipriano. Y ya en este punto, entre todos, eligieron una de las propuestas que era como la más viable, la más segura. También pensamos en que fuera mucho más resistente y más seguro, ya que actualmente ellos deben cambiar las brujitas cada ocho meses por los materiales que tienen. Bueno, ya en cuanto a nuestro rediseño y las características de la brujita, principalmente nos enfocamos en que la brujita tuviera mayor seguridad. Por eso implementamos lo que son los cinturones y también las barandas para que las personas se pudieran agarrar, digamos, una tras otra. Implementamos lo que es un freno adicional, lo cual permite que al tener solo un freno, que es el de la moto, pues eso no es realmente seguro y este freno lo que proporciona es, digamos, como llamarlo un freno de emergencia. Por otro lado, nos basamos mucho en que realmente la estructura fuera durable, que permaneciera sobre el tiempo y precisamente por eso utilizamos materiales como lo son el metal, para que no tuvieran que cambiarla pues tan constantemente. Principalmente el diseño se pensó para que la comunidad de San Cipri no pudiera armar y desarmar fácilmente la brujita, lo que les permite a ellos desensamblar todas las piezas para que al momento de transportar cargas pesadas de un lugar a otro, pues sea más fácil para ellos transportarlas. Además del techo y los asientos, también se pueden quitar lo que viene a ser el planchón, que está elaborado en madera, que es la que se cambiaría, digamos, constantemente o en el tiempo determinado que ellos tienen y ya contiene pues lo que es el chasis, que lo que permite es que haya más durabilidad. Además de eso, las sillas contienen lo que son unos maleteros para guardar las pertenencias de las personas, para que estas no tengan contacto con el suelo, ya que es un área muy húmeda, pues en la reserva natural. Por eso se pensó algo a una altura prudente para poner dichas pertenencias. La Secretaría pues está interesada en ya fabricar un prototipo a tamaño real para poder hacer unas primeras pruebas y a raíz de esos resultados de esas pruebas, pues desarrollar unas mejoras y desarrollar otros prototipos que se puedan usar y empezar a implementar ya verdaderamente la propuesta.